la herramienta tabla sirve para hacer cuadros comparativos para diseñar también páginas en este ejemplo que hoy les traigo acá, voy a hacer una especie de ficha, un árbol genológico de mi familia, mis hijos, mi esposa entonces empiezo, selecciono la herramienta tabla, yo tengo que hacer una rejilla, entonces la voy a hacer de 9 por 4, 9 hacia abajo y 4 de ancho, la realizo la tengo en esta forma, la centro, necesito esta parte de arriba, con la herramienta hago esto y le digo 1, aquí combinar celdas esta otra forma es, selecciono esta con control, selecciono esta y esta esta y 1 ahora esta con control, con esta 1 listo estas dos celdas que están acá estas, yo selecciono esto y 1 aquí en la parte de, en la parte de propiedades 1 o yo puedo hacer desde, selecciono cliqueo en parte derecha y digo clic derecho y digo unir celdas listo, ya tengo estas ahora esta celda que está en esta parte yo la uno ahora selecciono esta celda y la corro hacia este lado listo esta la uno y la debido para que me quede centrada dos acepto listo ahora le voy a colocar nombres como los coloco acá que coloco otra celda vamos a ver otra celdita otra celda voy a colocar en esta parte selecciono esta y le digo que me coloque media esta en otra celda ok igual que acá dos para que porque aquí voy a colocar una fotografía igual que acá otra fotografía entonces esta las uno y la vuelvo y la divido esta uno y vuelvo y divido uno y divido dos aquí pueden ser tres, cuatro celdas no sé listo ya las tengo acá ahora apliquemosle nombre con esta herramienta que está acá herramienta tabla doy un clic acá cuando yo tengo esto voy a texto y le digo alineación centro y la voy a alinear acá alineación vertical centro entonces coloco este le puedo dar más tamaño 20 puntos coloquemosle 30 esto listo ahora acá mi nombre eduardo roo centro texto centro voy a esta parte selecciono esto y le digo que me lo centre vertical le digo que me lo coloque a 20 puntos oscuro bueno ahora acá 20 puntos oscuro centrado y centro listo acá voy a colocar a mi papá 1 2 2 2 3 2 3 2 6 6 9 9 10 10 11 12 Mi mamá En esta parte Coloco los nombres de mis suegros Entonces selecciono Selecciono el texto Con la misma herramienta de tabla Estas características salen solo seleccionando herramienta tabla y centro Y le doy bol Listo Ahora Aquí lo puedo hacer después o antes Lo voy a hacer ahora antes Bol Centro Y Alineación vertical Y horizontal Entonces Listo Ahora si Voy a colocar acá 18 puntos Negro Negrita Centro vertical Y centro horizontal Hijo Listo Ahora Vuelvo acá Coloco 18 puntos Bueno Vamos a colocar a todo esto 18 No No Bueno A esta parte 18 puntos 18 puntos Negro Centro vertical Y centro horizontal Lo mismo 18 Pol Centro Centro Y centro Centro Otra vez Vamos a esta otra casilla Le digo que 18 Bol Centro En este le colocó lo mismo 18 Negrilla Centrado vertical Y centrado horizontal Bojan Camilo Listo Ahora necesito borrar esta columna Todavía le digo que me la elimine Listo Ahora voy a traer las fotografías Tengo ya las fotografías Como la hago Cojo mi foto Arrastro con el clic derecho Oprimiendo el clic derecho Y la coloco en esta parte Listo Copiar dentro de la celda Colocar dentro de la celda Listo Ya está acá Ahora cojo la de mi esposa Clic derecho La coloco acá Y le digo Colocar Dentro de la celda Aquí la puedo Hacer más grande Más pequeña La puedo subir un poco Ahora cojo la de mis hijos Clic derecho Arrastro La coloco dentro de la celda Ahora mis hijas Arrastro con el derecho Cuando coloco acá Él me dice Hay que colocar dentro Listo Digo que sí Ahora coloco a mi otra hija Arrastro La coloco en esta forma Dice Colocar dentro de la celda Ok Ahora mi otro hijo Derecho Clic derecho Dice Colocar dentro Colocar dentro de esta foto Dentro de esta foto Dentro de esta celda Le digo que sí Y lo subo Lo ubico Listo Ya tengo Esta parte Ahora En este lado Yo le puedo escribir Cualquier cosa Que hable de la familia Un texto Listo Lo lleno de texto Ya teniéndolo en esta forma Selecciono El marco de afuera En opciones Le digo Borde de celda Separados Le digo Que uno O dos En este caso Le voy a colocar Dos Le digo Que dos Salen esta forma Ahora ¿Cómo aplico color? Selecciono la primer celda Y le aplico Un color Coloquemosle Un color fuerte Digamos Este color Ahora Acá Apliquemosle Otro color A la celda Coloquemosle Un celestico Acá A esta otra celda Cuando sale la cruz Selecciono Y coloco Otro colorcito Voy a colocar Un rosadito Por la parte En esta Selecciono Esto Solo este Cuando sale la cruz Y coloco Yo lo puedo colocar Desde acá O desde esta parte Cuando sale la cruz Listo Acá lo tomo Y coloco Este color Ahora Acá Cuando sale la cruz Selecciono Este Y coloco Este color Selecciono Este Y coloco Este color Acá Selecciono Esta celda Y le coloco Este color Selecciono Este Y le coloco Vamos a ver Que color Le colocamos Un celeste A Camilo También lo colocamos Ese mismo celeste Ahí dice Natalia Por ser mujer Le colocamos Un color Clarito Y a mi otra hija A Vanessa Le coloco Este otro color Este Este Marco Que es de texto Le puedo colocar Este color Listo A este A este A este A este Reborde Lo puedo hacer Más grueso En esta parte De contorno Le digo Que me lo coloque A uno Ok Y le coloco Un color Que sea Este azul El texto También le puedo Colocar Cualquier color Acá selecciono Lo coloco Blanco Listo Esta parte No se Lo dejo abierto Por si acaso Se mete otro Hijo Pero no creo Lo dejo No se Lo dejo Lo dejo Lo dejo